En nuestras ciudades hoy podrían grabarse escenas que no hace tanto alimentaban películas futuristas, alumbrado que regula la luz al detectar al viandante, paneles que indican al conductor desesperado en qué calle hay sitio para aparcar. El tema de los parques me parece fundamental. O pivotes que leen matrículas para dejar pasar solo a vecinos y servicios municipales. Si no estuviese los pivotes, esto sería un tras de un té. Es la nueva ciudad, la inteligente, aquella que aprovecha las nuevas tecnologías para hacernos la vida más fácil, a la vez que abarata costes a la administración. Con ejemplos, Málaga ha ahorrado en un año un 20% en la factura de la luz. Farola con energía eólica, pero también tenemos farola con energía lumínica, fotovoltaica, que de ahí aquí tenemos un ejemplo. Otro, Madrid, primera capital europea en instalar pavimento inteligente, banda ancha en toda la Puerta del Sol. Puede tener acceso a Internet, puede tener acceso a Wi-Fi, puede tener acceso a contenidos de la ciudad y además disfrutar de toda la información municipal. Ocio y turística. Está la vida muy adelantada ahora. Y le traemos en el bolsillo, hija. Y nosotros no teníamos estos adelantos. Pero es que en 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades. Los recursos serán los mismos y de ahí nace la necesidad de Metrópolis que los aprovechen mejor. Para no construirlas por el tejado, algunos ayuntamientos, empresas de servicios y plataformas ciudadanas han tomado distancia de la ciudad para debatir. No tenemos las peores periferias. Tenemos que mirar hacia atrás y recuperar lo bueno, lo inteligente de la ciudad que hemos perdido en el camino. Donde nos relacionamos son los barrios. Donde dormimos es en los barrios. Donde vamos a comprar el pan es en los barrios. ¿Cómo queremos que sean nuestros barrios? Estas son algunas de sus recetas. ¿Se imaginan poder observar en tiempo real los hábitos de los ciudadanos en un mapa? Pues esto es lo que hicimos en Semana Santa. Rojo, actividad en bares y restaurantes. Azul, compras. Y amarillo, gasto energético. Datos que arrojan las transacciones de tarjeta, cajeros y datáfonos. Enriquecer un poco el tipo de información que manejan a día de hoy, que está muy basada en censos. Pero las ciudades eficientes, dicen, no deberían convertirse solo en ciudades low cost. Con motivo de la crisis lo que sí se ha planteado es cómo, manteniendo los servicios, podemos hacer que cuesten menos. Pero la tecnología solo por sí misma no resuelve los problemas de la ciudad. Por eso es importante implicar a los ciudadanos más que hasta ahora. Como hace este proyecto del Observatorio de Urbanismo de la Universidad Autónoma de Barcelona para recuperar los interiores de algunas manzanas en el barrio barcelones de La Champla. Aquí podría tener ahora mismo una información digital que me explicara este agua que estoy consumiendo ahora, que representa en el consumo de la manzana. Y dar voz al ciudadano usando, por ejemplo, los parquímetros. Que fuera también una especie de buzón de sugerencias en lo que se refiere a los temas ambientales desde la manzana, desde la calle, desde el barrio hacia el ayuntamiento. Estos vecinos de Virgen de Begoña, en Madrid, ya se han implicado en un proyecto para la remodelación del barrio. Creo que una ciudad inteligente tiene que tener ciudadanos inteligentes. Pero si no hay ciudadanos que las usen o que aporten, no hacemos ciudades inteligentes. Al fin y al cabo, hacía 50 años que no se volvía a teorizar en profundidad sobre las ciudades y casi dos siglos viviendo en estas estructuras urbanísticas. El riesgo, alerta a los expertos de reinventarse a través de la tecnología, es que salgan todas las ciudades, si no iguales, muy parecidas.